Nicaragua se suma al homenaje mundial que se le hace al gran músico, héroe y personaje Beethoven, al conmemorarse 250 años de su natalicio. Miembros de la Camerata Back y de la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional Rubén Darío tocaron obras musicales de este gran compositor alemán, en un concierto que fue impulsado por la comuna en alianza con el embajador de Alemania, al que asistieron personalidades del mundo artístico de Esteli. Realmente este ha sido un esfuerzo extraordinario del gobierno de Nier Reconciliación Nacional, que preside el comandante Daniel y la compañera Rosario, que han trabajado fuertemente en la promoción de la cultura. Nosotros como Estelianos recibimos la gala de tenerlo en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, tuvimos la presencia del señor embajador de Alemania, y ellos han apoyado fuertemente la cultura. Hemos visto el talento nacional. Y estoy feliz que para mí es motivo para mi primer viaje a Estelín, una ciudad muy hermosa. Para mí fue una interpretación extraordinariamente buena, y yo me divertí mucho durante esta presentación, porque fue una encenación muy auténtica. Un concierto que lo hemos realizado en Ginotepe, en Chenandegue, en Estelín, incorporado a ese homenaje mundial que se inició desde enero de este año, a uno de los grandes compositores de la música, como es Louis van Beethoven, y esto demuestra siempre ese intercambio cultural entre Alemania y Nicaragua. En Nicaragua se ha impulsado la estrategia de conformación de escuelas municipales de música, lo que ha permitido involucrar a niños y niñas, jóvenes y adolescentes. Hemos estado trabajando fuerte en un esfuerzo que ha impulsado la compañera Rosario alrededor de las escuelas municipales de música, de los coros municipales, de tal manera de que se acoplen con los más profesionales, podríamos decir, que son los que están en el Teatro Nacional Rubén Darío, y se complementen a la hora de hacer eventos municipales, departamentales, pero también el gran evento nacional. Es un esfuerzo realmente enorme, titánico, pero que ya está dando resultados y hoy tuvimos el privilegio de tenerlos presentes aquí en Estelín. En los próximos días se realizarán conciertos en Ginoteca y Managua. Estos iniciaron en el mes de marzo. A causa de la pandemia de la COVID-19 se habían suspendido, pero están de regreso. Les informó Tatiana Ruiz. ¡Gracias!